A defender el ferro otra vez, dale! ¡Vamos que pierde, vamos! ¡Dale! ¡Golamos! ¡Esto sí! ¡Sí! ¡Déjate un montón! ¡Vamos, dale! ¡Dale! ¡Vamos, chata, vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, chata, dale! ¡Dale! bien igual bien 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 ¡Bien, Mili, Mili! ¡Pará, Tofi, pará, Tofi! ¡Bien, Mili, dale! ¡Bien, Mili, dale! ¡Está nervioso! ¡Buenos! ¡Bien, Mili! ¡Bien, Sofi! ¡Bien, Sofi! ¡Dale! Tiene tiempo Fica Dale que tenés cancha Muy bien Dale Emili, dale, dale Dale, dale, dale Dale, chica, juegues, dale Dale, chica, juegues, dale Dale, chica, juegues Dale, chica, dale, vamos al plato ¡Vamos, chicas, vamos! ¡Vamos, chicas! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chicas!